¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para este humilde canal y el tema del que vengo a ver esta noche es Top 10 juegos pixel art que deberías probar en este 2024. Entiendo que hice un vídeo con el mismo tema la semana pasada, pero créanme que he encontrado más y mejores juegos que les encantarán. No piensen que repetiré juegos, ya que casi nunca repito juegos en un top del mismo tema, por ejemplo el pixel art. Así que acompáñenme a conocer este Top 10, donde les mostraré 10 juegos con este encantado estilo pixel art. Así que dicho esto comencemos con este vídeo de una vez por todas. Para abrir este Top en el puesto número 10 tenemos a Super GX UFO. Prepárate para una aventura en el espacio como ninguna otra. En un mundo donde los ovnis son la norma y un hacker ha desatado el caos, tú eres la única esperanza. Enfréntate a una herida interminable de ovnis infectados mientras te abres paso hacia la seguridad en este juego sin fin repleto de acción y sorpresas. Con una variedad infinita de enemigos y emocionantes jefes, cada momento es una nueva oportunidad para demostrar tu valía. Desde enfrentamientos inspirados en clásicos hasta desafíos únicos como Pac-Man, la diversión nunca se detiene. Pero no estás solo en esta batalla, los supervivientes te envían mejoras en forma de esteroides rojos, otorgándote acceso a una impresionante variedad de armas y habilidades. Para así poder superar cada reto que te ponga en frente, este increíble juego. En el puesto número 9 nos encontramos con Green Monster. Este vibrante juego de plataformas en 2D te sumerge en un mundo lleno de desafíos y emociones. Controla a un intrépido monstruo verde mientras te abres paso a través de 3 emocionantes niveles repleto de saltos acrobáticos, esquivas de incendios y recolección de monedas. Pero eso no es todo. En el tercer nivel prepárate para enfrentarte a un jefe final en un enfrentamiento épico. Pero la diversión no se detiene ahí. En la sección de modos, explora dos emocionantes opciones, Sin Fin y Batalla. En el modo Sin Fin desafía tus límites saltando sobre plataformas evitando peligros, mientras intentas alcanzar la mayor distancia posible. Cada moneda que recolectes en el camino te ayudará a conseguir increíbles artículos en la tienda. Por otro lado, en el modo Batalla prepárate para una frántica acción mientras te enfrentas a las bordas de monstruos cada vez más desafiantes. En el puesto número 8 tenemos a Hoplick Tactics. Prepárate para liderar a tu equipo hacia la grandeza en Hoplick Tactics. En este emocionante juego de gestión deportiva te convertirás en el cerebro detrás del éxito de tu equipo de baloncesto. Desde triples espectaculares hasta bloqueos impecables, cada jugada está en tus manos mientras te enfrentas a desafiantes partidos tácticos por turnos. Pero la gestión se queda en la cancha. Fuera de juego tendrás la oportunidad de reclutar nuevos talentos, negociar contratos y mejorar las habilidades de tus jugadores. Cada decisión cuenta mientras te esfuerzas por construir un equipo imparable. Además, tendrás que estar atento a la fatiga y las lesiones de tus jugadores, asegurándote de mantenerlos en plena forma para cada encuentro. Prefieres controlar cada detalle o simplemente observar desde la distancia. La elección está en tus manos en Hoplick Tactics. En el puesto número 7 tenemos a Out of a Fear. Prepárate para una aventura emocionante en Out of a Fear. En este cautivador juego te unirás a un pequeño oso robot es un desesperado huida de la obsolescencia. Despertando en una fábrica de desmantelamiento, tu misión será sortear trampas mortales, resolver ingeniosos artijos y enfrentarte a temibles jefes gigantes. Pero no estarás solo en tu viaje. Conoce nuevos amigos que te otorgarán poderes especiales para ayudarte en tu búsqueda. Cada moneda recolectada te acercará más a una valiosa recompensa al final de cada capítulo, fortaleciéndote para los desafíos que vendrán. Corre, salta y esquiva obstáculos en tu búsqueda del tesoro final. La emoción y la aventura te esperan en Out of a Fear. En el puesto número 6 tenemos a Derby Jans. Prepárate para desafiar tus letales y la realidad misma en el siniestro mundo de pixel art. Déjate envolver por la inquietante atmósfera y meticuloso diseño de pixel art mientras te enfrentas a los encuentros paranormales, fallas imposibles y horror psicológico. Esta es una experiencia retro que evoca la nostalgia de los juegos clásicos de desplazamiento lateral, acompañado de la guía de ID y un dev amigable y moralmente correcto. Adéntrate en un viaje lleno de personajes excéntricos, criaturas aterradoras y corrupciones inquietantes. Supera desafíos de plataformas de pesadilla con precisión y terror, en un modo de juego desafiante pero justo que recuerda a los clásicos que son difíciles de dejar. Pero ten cuidado, esta historia rompe la cuarta pared. Adéntrate en un emocionante meta-horror que desafía los límites del género. En Derby Jans, tú eres la historia. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos y descubrir la verdad en este retorcido mundo de pixel art? En la mitad de este top nos encontramos con The World Prologue. Bienvenido al emocionante mundo de The Warp, donde comienza tu viaje como aprendiz. Vive un fascinante RPG de mazmorras y defensa de torres mientras asumes el papel de un joven enano valiente. Explora un reino en ruinas y descubre las antiguas tecnologías de los herreros de guerra, torretas y trampas. Estas poderosas armas son tu única esperanza contra la malvada reina bruja Bandra y su ejército de trolls sedientos de sangre y monstruosas criaturas. Conoce a tus compañeros y aprende las estrategias básicas de combate con torretas mientras te aventuras en mazmorras llenas de desafíos. Perfecciona tus habilidades de defensa para enfrentarte al peligro que acecha en cada esquina y estar preparado para el emocionante juego completo que te espera. Prepárate por un aventuro lleno de acción y sorpresas en The World. En el cuarto puesto tenemos a... Wicked City. Bienvenido al nuevo mundo de Wicked City, donde algunos gatitos necesitan tu ayuda para resistir las fuerzas malignas que acechan en cada rincón. Esta es una nueva aventura llena de acción y rebelión, donde tu habilidad como hacker será tu mayor arma contra los jefes corporativos que dominan la ciudad. Enfrenta desafíos emocionantes mientras mejoras tu equipo y a ti mismo con implantes únicos y armas especializadas que encontrarás a lo largo de tu camino. Descubre la emoción de hackear el entorno, desde simples máquinas expendedoras hasta poderosos jefes y enemigos peligrosos. Explora un mundo rico en contenido, incluyendo más de 50 armas únicas, más de 50 implantes y diversos objetos para pertenecer tu lucha contra la opresión. Además tendrás la oportunidad de mejorar y reparar tu base, descubrir diferentes enemigos y salas secretas, y desbloquear nuevas habilidades para tus valientes gatitos. Pero eso no es todo, las inclusiones futuras prometen aún más emoción y diversión. Prepárate para disfrutar de más ubicaciones, armas, implantes y objetos. ¿Por qué conformarse con las armas estándar cuando podrías crear las tuyas propias a partir de diferentes piezas? Y no te pierdas el emocionante modo PVP que está por llegar. Apoya este juego en desarrollo Unity de la Revolución en Wicked City. Tu valentía y habilidades como hacker son la clave para liberar a los gatitos y derrotar a la opresión corporativa de una vez por todas. En el tercer puesto nos encontramos con Delta Rune. Delta Rune es un juego de rol desarrollado por Toby Fox, conocido por su aclamado juego Undertale. En Delta Rune los jugadores se sumergen en un mundo misterioso donde encontraron a un joven llamado Chris, quien junto a sus amigos se embarcan una aventura llena de peligros y misterios. La historia comienza cuando Chris y su compañero Susie son transportados a un mundo oscuro y fantástico llamado Dark World. Allí se encuentran personajes peculiares, como Ralsei, un príncipe de pelo blanco que se une a ellos en su búsqueda por restaurar la paz en el mundo. A medida que avanzan los jugadores se enfrentan a una serie de desafíos y enemigos, mientras se descubren secretos sobre el pasado de Chris y el verdadero propósito de su viaje. Con un sistema de combate único y decisiones que afectan el curso de la historia, Delta Rune ofrece una experiencia inmersiva llena de humor, emoción y sorpresas inesperadas. En el segundo puesto tenemos a Resolution. Prepárate para una aventura destumbrante en Resolution. Este juego de acción y aventuras te sumerge en un mundo vertiginoso lleno de pixeles adorables, chistes atrevidos y una narrativa intrigante. Como jugador te embarcarás en un viaje emocionante a través de un futuro fracturado, donde cada paso revela más sobre un pasado turbulento, amistades traicionadas, familias rotas y mundos en conflicto. Enfréntate a una amplia gama de enemigos, desde dioses cínicos hasta máquinas con emociones, mientras desentrañas el misterio de las cunas y te sumerges en un universo repleto de cultura, misterio y peligro. Pero cuidado, en el imperio infinito nada es lo que parece y cada encuentro podría ser una prueba de tu ingenio y habilidad. ¿Estás listo para explorar este fascinante mundo donde las sorpresas se desechan en cada esquina? Únete a la aventura en Resolution y descubre que secretos aguardan en la oscuridad. En el primer puesto y como el mejor de esta noche nos encontramos con Katana Zero. Prepárate por una experiencia llena de acción y suspenso en este exclusivo juego de plataformas de Netflix. En un mundo distópico y sombrío asumes el papel de un letal asesino samurai. Enfréntate a desafíos de alta velocidad y combates intensos, donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Utiliza tu espada y tus habilidades para eliminar a tus enemigos de manera rápida y eficiente, mientras evitas trampos mortales y obstáculos en tu camino. Elige tus respuestas sabiamente en las conversaciones que avanzan la trama entre niveles y descubren secretos ocultos en la aventura de un hoy llena de misterio y acción. Cada nivel está meticulosamente diseñado, permitiéndote abordar los desafíos de diversas maneras y ofreciéndote una experiencia única en cada partida. Consecuencias cinemáticas detalladas y una historia cauteladora este juego te mantendrá en el vilo hasta el final. ¿Estás listo para enfrentar el desafío y descubrir la verdad en este juego? Suscríbete a Netflix y descubrir este emocionante título hoy mismo. Aunque solo está disponible para Filipinas y próximamente tal vez para México. Así que, una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarán mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que ven de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.